Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Y en esta ocasión, pues como ya saben, es miércoles y vamos a estar hablando de maquillaje. Específicamente de la, pues, nueva, digamos, esponja para mí y para este canal, que es la de, déjenme voy por ella, la de Elf, esta. No sé si se acuerdan en el video pasado que les estaba platicando que esta esponjita la compré en un viaje reciente que hice a Estados Unidos, que por fin la encontré porque, pues, ya había ido en otras ocasiones y, pues, no, no, no la encontraba, estaba agotada, bla, 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 y ahorita, pues, la encontré. Y en el video pasado se me olvidó que tenía que probar esta, esta esponjita y, pues, me puse la, me puse la base sin mostrarles la esponja. Entonces, en esta ocasión vamos a estar probando esta esponjita y otras dos brochitas que compré en SHEIN. Y las dos son de la marca SHEGLAM, miren, ahí está. Son dos brochitas que me llamaron bastante la atención y, pues, sin tanto bla, 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 mejor comencemos. Bueno, chicas, como les comentaba, vamos a estar probando esta esponjita de la marca de Elf. Es la moradita. Esta se llama Total Face Sponge, que se puede usar tanto mojada como seca. Yo me gusta más usar las mojaditas. Bueno, o sea, pues, o sea, sí es mojado, pero no es así como que esté escurriendo, ¿no? Es nada más como que algo así. Estamos abriendo esta, es de este tamaño. Y, pues, cabe aquí, obviamente, perfectamente. Vamos a ver qué tanto crece, porque esta es una de las cosas de las que yo me quedé de, ¡Oh, what! Que crece un chorro. Entonces, vamos a ver que, si es cierto que tanto crece, que nada más le haces uno, dos, así, tres y, pa, bla, y ya terminaste de difuminar tu base. Pero, pues, vamos, vamos a mojarla y regreso. Así es como quedaría la esponja. Digo, la verdad, pues, o sea, creció lo normal. Digo, pues, ya, obviamente, ya aquí ya no, ya no cabe mucho. Pero, pues, este, digo, no está tan grande. O sea, digo, tengo otras esponjas que son exactamente igual, en el mismo tamaño. Pero lo que me gusta es que está suavecita, pero firme. No sé si, si me, me entiendan. Está, tiene, tiene buena firmeza, pero a la vez está suavecita. O sea, no siento que van a ser así como que golpes. Pero, pues, la prueba de fuego es cómo nos va a difuminar la base. Pero antes de ponerme la base, les voy a estar platicando de esta brocha, que es la Skinfluencer Foundation Brush. O sea, es una brocha para la base de maquillaje. Esta, la, pues, como que la, la recomiendan para la nueva base de Shein. Entonces, lo que vamos a hacer es, la voy a probar, a ver qué tal funciona con esta basecita que me voy a poner. Y luego, la vamos a probar con la nueva base. Ya la pedí, viene en camino. Así es que, pues, sí se va a tardar un bastantito en llegar. Porque sí, aquí a México, lo de Shein se tarda alrededor de, como unas tres semanas, más o menos, al mes. Cuando es pura ropa, accesorios y así. Pero cuando ya le estás metiendo maquillaje, un labial, un labial, un, lo que sea, ya se tarda alrededor de dos meses. Entonces, pues, vamos a ver, miren, así es. Es esta. Miren, bueno. Para empezar, me encanta el color. Es un, como, un blanco cremita, un, como, blanco off-white. O sea, no es así como que blanco, blanco. Es como el color hueso. Eso, eso sería. Color hueso. Viene aquí nada más, nada más que por la luz. No se ve. Ah, bueno. Ahí más o menos. ¿Ven? Que dice She Glam. Las cerdas, wow, están súper mega, súper mega suavecitas. Sí trae bastantitas, como que creo que va a ser un, un buen trabajo. Pero, mejor, vamos a probar la, la base. Ahorita lo único que traigo es, déjenme les digo. Es el, o sea, bueno, todo mi skin care, mis, este, mis sueritos, mis cremas hidratantes, todo eso es lo que traigo, y traigo este, este primer de la marca de Tarte. Este se llama el Timeless Smoothing Primer Base Lisante. Vento a saber. Pero es el Primer Smoothing, ¿no? Que es como que te va a dejar, o sea, que te borra los poros, y de hecho, no sé si puedan ver. O sea, realmente hace muy buen trabajo. Este primer a mí me ha estado encantado. Me ha estado encantando, perdón. Ya lo tengo en, en videos, en videos anteriores. Ya he hablado de este, o sea, cuando recién lo, lo, lo compramos y lo probamos. Altamente recomendable. Y, pues, más o menos, ahí ven que sí le he dado un bajoncito. Porque me gusta muchísimo. Y la base de maquillaje que vamos a estar probando el día de hoy. Bueno, no vamos a probarla. Digo, ya la probamos en un video pasado. Es esta de la marca de Benefit. Es la que es en Stick. Que me encantó. O sea, me encantó bastante. Siento que le atiné bien al tono. Y, pues, ahí en sus comentarios me dijeron que sí. Que me quedó perfecto para mi tono. Y, la verdad, sí, yo también opino lo mismo. Entonces, porque se acuerdan que les dije que traía ahí medio, como que, la duda de que si le había atinado o no. Porque en, compré la número, esta es la número 5. Y la 4 es la que yo había comprado anteriormente. Pero la base líquida. Pero entonces ya cuando vi las fotos dije, uh, se me hace que no, esto no va a ir así bien. Pero bueno, vamos de este lado. Vamos a probar la, vas, digo, la esponja de, de Elf. Y, pues, tú digo, es una esponja muy bien. Está suavecita. Está, me gusta, me gusta, me gusta esto. Está muy suavecita. Está muy padre. Creo que hizo un buen trabajo. O sea, sí está, pues, no está así como que enorme. Yo pensé que iba a estar así como que más, más grande. Pero miren, casi, casi todo mi cachetuchis. Me lo, me lo, este, o sea, lo, digo, miren, ya terminé. O sea, a ver, vamos a vencer ideas. Le estaba diciendo que casi todo mi cachete lo, lo abarca. Entonces, está muy bien. Sí, no batallé. Vean cómo está. Uh, uh. O sea, es una, es una base ligerita. La pueden construir. Sí, sí se puede construir. Y me gusta, fíjense, chicas. Está muy, muy padre. Está, está esponjita. No es así como que, ay, wow, la gran, o sea, la gran maravilla y todo. Pero sí se siente súper parecido. Y creo que un 99% parecido a lo que es la Beauty Blender normal. Y está un cuarto del precio más o menos, que es lo que cuesta. Ahora bien, vamos a ver cómo difumina esta. Yo no soy muy fan de las brochas, la verdad, para difuminar, eh, este, bases de maquillaje. No soy muy fan. No me gusta, siento que quedan los brochazos. O será, también, también puede pasar que, pues, como no estoy muy, muy, muy acostumbrada, pues, no sé manejar a lo mejor bien esta, esta herramienta, ¿no? Me gusta muchísimo más la, la esponja. Pero, pues, aquí lo tenemos. Vamos a bajar aquí para que no se vea así como que el cuello de un color y de otro. Pues, bueno, chicas, aquí está. Ay, ya me estoy yendo para el otro lado. ¿Qué te pasa? Miren. Aquí está. Y aquí está. Siento que sí está muy luminosa la basecita. Me gusta mucho, de hecho, esta base. La verdad, se me hace súper ligera para el día. Está súper bien. Ahorita tengo algunas pendientitos que hacer, entonces, voy a tener que salir. Entonces, dije, queda perfecto para grabar este video. ¿Cómo ven, chicas? Denle like si les gusta el terminado que dio la esponja. O si les gustó más el lado de la brocha. Coméntenme aquí en los comentarios si les gustó más el de la brocha. Y denle like si les gustó más el de la esponja de Elf. La verdad, yo no veo diferencia. Me gustaron los dos. Se me hace súper mega raro que una brochita haya hecho tan buen trabajo. O que yo no haya batallado tanto. No, o sea, no hay así como que los brochazos de repente que se pueden. Pero hace un excelente trabajo, chicas. Me gustó. Ahora, vamos a ver este. O bueno, vamos a tratar de hacer un hack. Por si ustedes no saben. O no, no, no saben. Por si ustedes no conocen o no tienen para hacer un labial líquido. Vamos a probarlo. Bueno, chicas. El hack del que yo les estoy hablando es uno que he estado viendo en TikTok. Que nos dice o nos explica cómo hacer un rubor líquido. Si no tenemos rubores líquidos, cómo podemos hacer nuestros propios rubores líquidos. Lo que necesitas es un concealer o un corrector de maquillaje. Y digo corrector, un corrector y un labial que seque en mate. Yo estoy utilizando este Super Stay Mate Ink de Maybelline en el tono 15. Agarren ustedes cualquier labial líquido que seca en mate del tono que ustedes les guste. Y con eso podemos hacer este rubor líquido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, yo aquí tengo una, pues una como, una tablita, ¿verdad? Donde voy a hacer ahí mis mezclas. Ustedes pueden hacerlo en la mano. De hecho, el hack que yo vi era tipo la chava lo estaba haciendo en la mano, o sea, sin problemas. Lo que vamos a agarrar es tantito de este, del corrector. Así lo vamos a poner ahí, tantito. Muy bien. Y después vamos a agarrar tantito del labial. Entonces, déjenme que me acomodo y les enseño así como le vamos a hacer ahí tantito. Obviamente, ¿qué tanto vamos a agarrar? Pues, hasta que nos guste el color que está agarrando el labial. Entonces, yo aquí con el mismo dedo le voy a estar meneando, meneando. Y aquí, miren, ya agarro uno. Pero, pues, sí, no me gusta mucho. Quedó así como que muy... Pues, no tan rosita como yo hubiera querido. Ah, miren, ya está agarrando un poquito más. Así como que el tono que quiero. A ver, ahí está más. Yo creo que con esto ya estamos aquí agarrando un tono bueno. Y, pues, lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestras mejillas. Así. Y vamos a difuminar. Esta es otra de las brochas. Miren, tiene como que una patita. Está hermoso. Entonces, con esta vamos a difuminar. Y miren qué hermoso nos está quedando. Es, wow, me gustó este hack. O sea, para las que no tienen rubores. Digo, sí, rubores que sé, rubores líquidos. Pues, esta es una manera muy buena. Miren qué hermoso. Aquí a mí me gusta ponerme también un poquito aquí. ¿Por qué? No sé, chicas. No sé. O sea, como que me gusta hacer esto. Y miren. Aquí yo lo esparzo. Miren qué bonito. Como les comento, ustedes pueden agarrar el tono que ustedes gusten. Yo agarré. Y el labial que quieran. O sea, no necesariamente tiene que ser el Superstay de Maybelline. Puede ser cualquier otro rubor. Digo, labial que seque en mate. Pero sí, tiene que ser que seque en mate. Porque si no, no agarra bien. Miren qué bonito. Denle like al video si ustedes también creen que está súper, súper bonito. O sea, yo creo que este hack si funciona, está bien. Ustedes pueden utilizar cualquier corrector que ustedes tengan del color que sea. Porque pues obviamente el color que va a quedar va a ser el del labial. Entonces ya le ponen ustedes más, menos. O sea, como yo le hice ahorita. Y miren, súper, súper bonito. Me gustó. Y bueno chicas, llegamos al final de este video. Si les gustó, no se les olvide darle manita arriba. Compartirlo porque eso me ayuda muchísimo. Y obviamente no se les olvide suscribirse al canal. Si es que no lo han hecho, darle click a la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Pero ustedes saben que con o sin campanita, en este canal se suben videos todos los miércoles de maquillaje. Y los domingos de reseñas de perfumes. Aunque pues si se me va la onda, los miércoles a veces lo subo el jueves. Pero bueno chicas, ustedes saben que miércoles y jueves la mayoría de las veces. Y bueno, si les gustó, por favor déjenme en los comentarios. Si creen que este hack está padre. Ahorita miren, o sea, me encantó. La verdad, o sea, es como que no tengo que ir a comprar un rubor líquido. Con este me quedó perfecto. Me gusta muchísimo. Sí me gustó. Aunque les debo decir que yo sí tengo dos rubores líquidos. Pero más bien dicho, son tintas de labios que se pueden usar como rubores. El que sí le traigo muchísimas ganas es al rubor de Rare Beauty. O sea, mucha gente me ha dicho que es muy bueno. Y pues la verdad, pues estaría bueno probarlo. Pero si ustedes no tienen presupuesto como quiera. O sea, me imagino que en su kit de maquillaje deben tener un corrector. O deben de tener un labial líquido que se... Y deben de tener un labial que seca en mate. Líquido que seca en mate. Pues ahí lo tienen chicas. Pueden usar este. A mí me súper encantó. Déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Si les gustó este, pues denle like al video. Si no, pues déjenme en los comentarios qué creen que no hice bien. Este, como ven, me hice así como que un diseño así de ojos muy rapidito. Era nada más para, como les comenté, para ir a hacer la vuelta y regresar. Y pues eso hice. Y luego ya les filmé esto del hack. Pero pues me encantó, chicas. Entonces yo me despido. Las veo en un... ¿Qué traigo? Las veo en un siguiente video. Cuídenseme muchos. Muchos, eh. Mucho. Cuídenseme mucho. Bye.